Las mujeres son intrínsecamente débiles. Y las madres son fuertes no solo se dirige a los humanos. También se ha comprobado bien en los animales. Esta madre perra perdida con una pierna rota. Interpreta la grandeza del amor materno con sus acciones. Educa a su hijo con dificultades únicamente. Apoya la esperanza del niño con su cuerpo incompleto y delgado. El amor de la madre es ilimitado. Y paga por el niño sin quejarse ni arrepentirse. No importa para los animales y los humanos. Su amor es igual de grande y chocante. En el vídeo, el perro vagó solo durante mucho tiempo. Después de ser abandonado por su dueño. Está a punto de convertirse en una madre de varios hijos. Desafortunadamente, fue golpeado por un auto que pasaba. Mientras cruza la carretera y se rompió la pierna. Para salvar su vida y sus bebés. Los rescatadores lo enviaron a un hospital veterinario relativamente grande. Después del examen. El médico diagnosticó que sus piernas. Ya no podía conservarse. Y le hicieron una operación de amputación. Aunque perdió las piernas. Afortunadamente, su vida no estaba en peligro. Y su hijo esperaba que naciera en su vientre. Bajo el cuidado cuidadoso del veterinario. El perro madre pasó por el periodo peligroso. En los próximos días. Recibirá a cuatro hermosos cachorros. Pero dos de ellos murieron desafortunadamente. El tercer cachorro era muy débil. Y solo el cuarto cachorro solo se fuerte. Aunque sus dos piernas se han ido. Al principio solo podía arrastrar la mitad de atrás de. Su cuerpo y moverse lentamente. Gradualmente. El perro madre domina el equilibrio. Y aprendí a caminar en las dos piernas delanteras. Nadie puede entender el dolor que tiene. Ha experimentado y sufrido. Pero afortunadamente sobrevivió. Ya no es un perro perfecto. Pero esta belleza incompleta es la más atractiva. El perro madre cuidó bien a los dos hijos restantes. Y han crecido mucho gradualmente. El cachorro débil será enviado a. Un hospital veterinario profesional para el tratamiento. Y será adoptado cuando esté completamente sano. En cuanto a la persona que lo golpeó. El rescatador lo encontrará a través de canales legales. Y castigarlo por su comportamiento inhumano. Para evitar que se equivoquen. El refugio les da un lugar donde vivir y comer. Donde el perro madre y sus cachorros vivirán una vida más estable. En la situación actual de la madre del perro. Es casi imposible de adoptar. Pero sus hijos pueden ser adoptados. En ese caso. Solo el perro madre queda solo en el refugio. No importa si es adoptado o solo en el refugio. Es mejor que vagar afuera. Al menos no tienen que preocuparse por el peligro o el hambre. Qué alivio ver a este perro madre fuerte hacerlo. Desde su trágico pasado. Para poder cuidar bien de su propio hijo. No dudó en aprender a caminar de dos pies. Esta escena movió a todos los que la vieron. Aunque era solo un perro. Como madre. No dudó en pasar por dificultades. Esta voluntad fuerte no pierde a ningún animal ni a nadie. Según estadísticas incompletas. Hay cientos de millones de perros callejeros dispersos en las calles. Algunos de ellos están abandonados y perdidos. Y algunos empiezan a alejarse del nacimiento. Casi todos luchan por la línea de supervivencia de hambre y frío. Los perros son una especie domesticada por los humanos. Durante decenas de miles de años. Su capacidad de sobrevivir sola se ha degradado. Y se vuelven muy débiles. Gran parte de ellos morirán de frío y hambre cada invierno. No esperamos que todas las personas reciban ayuda. Cuando ven perros callejeros. Esperamos que no les hagan daño. Porque no quieren. Y no tomarán la iniciativa de dañar a nadie. Solo quieren vivir. Detrás de cada pequeña vida vagabunda hay una triste historia. Tal vez sea solo un cachorro desconocido. Incluso si está incompleta. Pero soporta la carga de criar varias vidas pequeñas. Si amas. No abandonen. No te rindas. Si no amas. Por favor, no los lastimes. Entre los muchos perros callejeros. Su destino es casi el mismo. Se puede decir que la oportunidad de conocer gente amable. O ser rescatado es muy pequeño. Pero todavía hay un pequeño número de perros. Que a menudo se encuentran con sus propias estrellas afortunadas. Cuando encuentran desgracia. Igual que el perro del vídeo. Fue conocido y rescatado por gente amable. Mientras caminaba por las puertas del infierno. Se puede decir que es afortunado salvar la vida de un perro. El perro se llamaba Ope. Y su antiguo dueño lo abandonó en el bosque. Después de eso. Comenzó una vida de vagabundeo sin sentido debido a. Su falta de experiencia en sobrevivir fuera. La esperanza pronto enfrentó una escasez de alimentos. Ha sido un día sin un sorbo de agua. Su cabeza empezó a hincharse. Sus rodillas se infectaron y su garganta comenzó. Para dejar de hacer sonidos. Y su cuerpo estaba cubierto de ticas y pulgas. Había cicatrices obvias en muchos lugares por todo el cuerpo. Empezó a ser incapaz de caminar. Y se volvió cada vez más difícil respirar. Al ver esto. Los pasajeros se comunicaron rápidamente con el personal de la asociación animal. Pronto enviaron a Ope a un hospital cercano. Y el veterinario les dijo que afortunadamente. Fue enviado a tiempo. De lo contrario el hada estaría indefenso. Los veterinarios realizaron varias cirugías en Ope. Y no está completamente fuera de peligro. Necesita 24 horas de tratamiento. Y su vida puede perderse en cualquier momento. Los veterinarios dijeron que no debemos tomarlo a la ligera. De lo contrario, todos los esfuerzos anteriores se desperdiciarán. Afortunadamente. Finalmente tenía respiración normal. Que hicieron grandes progresos en el plan de tratamiento. El veterinario dijo, es un milagro. Que este tipo puede ser salvado. Aunque aún no puede moverse libremente. Al menos su vida ha sido salvada. Después de eso, mientras espera pacientemente la recuperación. Definitivamente se convertirá en un perro normal. Después de meses de rehabilitación. Ope finalmente pudo caminar sobre el suelo. Cuando aterrizó por primera vez en el suelo. No podía creer que estaba en el suelo. Corrió como loco. Pensando que estaba soñando. Su cuerpo todavía es muy delgado. Y su estado mental no es particularmente bueno. Para que se recupere más rápido. Los veterinarios le dieron fluidos intravenosos. Y inyecciones que permitan a Ope absorber mejor los nutrientes. Ope era originalmente un perro vivo y malcriado. Así que incluso en el centro de rehabilitación. Nunca se quedó en la cama ni un momento. Parece haber olvidado la crueldad de su antiguo dueño. Y no ha dejado atrás el miedo que ha experimentado antes. Lo cual también es gratificante. Su experiencia fue publicada en internet por los rescatadores. Los rescatadores esperan que Ope pueda ser adoptado de nuevo. Y espero que más gente que entienda a los perros. Pueden ver la inteligencia y la belleza de Ope. Los rescatadores usaron medios legales para hacer de su antiguo dueño. Recibir el castigo que merecía y devolverle a Ope una justicia. En última instancia. El antiguo dueño de Ope fue multado 75 mil dólares por sus acciones. Y podría enfrentarse a dos años de prisión. Ope finalmente salió de las sombras y encontró un nuevo hogar. Su nuevo dueño es un obrero mayor. Que ama y entiende a los perros. Al mismo tiempo. Puede satisfacer a Ope en términos materiales. Y vive muy felizmente. Es probablemente lo más orgulloso de su renacer. El duro trabajo de los trabajadores de rescate no es en vano. Gracias a los trabajadores de rescate de animales por cambiar el destino de. Innumerables animales callejeros y darles una vida feliz. Al mismo tiempo. La historia de este perro también recuerda a la gente. Respetar la vida y amar a los animales. Espero que todos puedan ser más tolerantes con los animales errantes. También son muy lamentables. Si es posible. También quieren tener un hogar. Para que aquellos que tienen la idea de criar mascotas puedan considerar animales callejeros. Para que ya no puedan ser desplazados. Porque los perros callejeros viven en el mundo indiferente. Solo quieren vivir simplemente. Pero no saben cuánto les han herido. Y qué dolor han experimentado. Tal vez innumerables personas pasaron por ellos. Pero nadie se detuvo por ellos. Por último. Espero que cuando encuentres perros perdidos en la carretera. Se puede prestar una mano. Aunque sea solo un sorbo de comida y agua. Y que este mundo sea más cálido y amoroso. Y que este mundo sea más cálido.